Hoy es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres en México. En lo que va de este año se han reportado más de 840 feminicidios con la pandemia. Las agresiones han aumentado. En Cochuapel Grande Guerrero detuvieron a una niña de 14 años que no quería casarse por la fuerza Escapó. Habían pagado 200 mil pesos por ella. Y desplegarán en Zacatecas a más de 3.800 militares y elementos de la Guardia Nacional para tratar de contener la violencia que ha dejado a cientos de muertos. Nuevamente una explosión en un taller clandestino de pirotecnia en Tultepec. Dos personas murieron. Hoy es Día de Acción de Gracias. Miles de personas volvieron a las calles de Nueva York para el tradicional desfile y viajan con sus familias. Y hoy es también cumpleaños del Capitán Archie. Muchas gracias, querida Paula. Gracias, queridos amigos. Bueno, hoy 13 grados en la mañana, 22 grados a mediodía aquí en Ciudad de México. Posibles subidas después de las 3 de la tarde, ligelitas, dispersas y aisladas. Jaime Núñez. Claro que sí, Paula. La mesa directiva del Senado de la República recibió ya la propuesta del presidente López Obrador para que Victoria Rodríguez Ceja pueda integrarse a la Junta de Gobierno del Banco de México. Y una calurosa felicitación para ti, Ben Capi.